El concierto de Sting previsto para el 2 de agosto en Mérida en el marco del Stone & Music Festival ha sido suspendido debido a la actual situación sanitaria y por precaución. Cabe destacar que la gira europea de verano Sting My Songs ha sido pospuesta para el año 2021 y en este sentido y a pesar de no poder reprogramar el concierto del británico en Mérida en este momento, el festival espera que el artista regrese para una futura aparición. El reembolso de las entradas compradas online se activará a partir de este miércoles 27 de mayo a través de los canales de venta donde se compraron originalmente o en el sitio web del festival. Por su parte, aquellos que compraron sus entradas en la taquilla del festival deberán esperar sin embargo a que finalice el estado de alarma y las autoridades sanitarias autoricen la reapertura de la taquilla.